Nosotros no hemos sufrido ninguna baja, todos nuestros soldados están en seguridad y solamente hemos sufrido daños mínimos en las bases militares. Nuestras grandes fuerzas estadounidenses están preparadas para todo. Irán parece estar bajándose de su caballo, creo que eso es algo bueno para todas las partes involucradas y para el mundo. En la medida en que nosotros seguimos evaluando las respuestas a las agresiones iraníes, los Estados Unidos implementará inmediatamente otras sanciones económicas de castigo a Irán y estas sanciones permanecerán en su lugar hasta que Irán cambie su comportamiento. El mandatario cuestionó las acciones del gobierno iraní, aunque hizo un llamado para trabajar en conjunto con la comunidad internacional para lograr un acuerdo con Teherán. Este martes Irán lanzó un ataque con 22 misiles balísticos contra tropas estadounidenses en Bagdad en venganza al asesinato de su máximo líder.